A ver, jóvenes, lo que habíamos visto la semana, o mejor dicho, el día lunes, martes, ¿no? Habíamos visto la reducción de capacitores en serie y reducción de capacitores en paralelo. ¿Se acuerdan de eso? Comenta Angeli, muy buenas tardes. Davis, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de reducciones en serie, en paralelo, se acuerdan? Ahora, yo les pregunto a ustedes, si yo tengo, por ejemplo, dos capacitores colocados de esa forma, ¿qué tipo de conexión es esto, ah? Ajá, ajá, ¿qué dicen ustedes? Serie, por ejemplo, vamos a suponer que valga 2 microfaradios, y él vale 8 microfaradios. ¿Cuánto vale la capacidad equivalente de esos 2? Eso se calculaba como producto sobre la suma, ¿no? Producto sobre la suma, ¿cuánto sale? Por favor, dime. Vamos a ver por acá. La capacidad equivalente se calcula como el producto sobre la suma, y la suma vale 10. ¿Sale cuánto? 16 entre 10, simplemente le pongo la coma, o sea, sería 1,6. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Comenten, por favor. Chipi, oye, pero si estaban en paralelo, en paralelo de frente se filmaba. Mirad lo que vamos a ver a continuación. Se llama reducción por puntos. ¿Cómo vamos a resolver un problema por reducción por puntos? Bien, bien, bien sencillo. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Présteme bastante, bastante atención. Acá voy a colocar un circuito formado por capacitores de la siguiente manera. Ahora, todavía no hemos hecho nada, solamente quiero que usted me ayude. Ya está. Acá le voy a poner el punto A, y acá le voy a poner el punto B. Pero hay que colocar los nombres. Y acá colocamos los nombres. Miren esto, por favor. Estoy colocando capacitores, ¿no? Cuatro microfaradios. Once microfaradios. Y acá le vamos a poner cinco microfaradios. Y acá también le ponemos cinco microfaradios. Y acá le pongo doce. Y eso es todo. ¿Cuántos capacitores tenemos acá en la figura? Por favor, ayúdame. Tenemos en total cinco capacitores. Diferentes valores, ¿no? Por acá tenemos un neto, dos, tres, cuatro, cinco. Yo quiero que usted me ayude a resolver cuánto vale la capacidad equivalente. Profesor, está complejo. No sabemos quién está a serie ni paralelo. Ah, qué difícil. No es difícil. ¿Cómo lo vas a resolver? Lo primero que tú tienes que darte cuenta es si hay o no hay alambres que no tengan nada. Dime, ¿hay algún alambre que no tenga un capacitor ahí? ¿Cuál es el alambre que no tiene nada? Sí o no sería la horizontal. Profesor, no hay capacitor. Muy bien. ¿Qué vas a hacer tú? Acá le vas a colocar el punto P. Como no hay nada, a lo largo de todo el alambre van a presentar los mismos puntos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos, profesor? Buscamos, que buscamos el alambre sin capacitor. Está escuchando, ¿verdad? Buscamos el alambre sin capacitor. Y luego, ¿qué hago luego, profesor? Colocamos. ¿Qué colocamos? Un punto. El cual es el mismo en todo el alambre. ¿Me entendió ahí? Comenten, por favor. Vas a colocar un punto el cual es el mismo en todo el alambre. ¿Qué punto le hemos colocado acá? El P y el P. ¿Se puede poner más? Ya no, porque le impide el paso. Le impide el paso. Solamente llevo de acá para acá. ¿No es que no hay nada acá? Nada más. Y ahora, profesor, ¿qué hacemos? Mira lo que vas a hacer. Vas a hacer estricto. Acá colocas el A. Acá colocas el B. y en el medio colocas el puntito P. Se acabó. Quiero que me ayudes a contar. ¿Tú sabes contar? Mira, de A a P. De A a P. Acá hay un A. Acá hay un P. Acá hay un A. Acá hay un P. ¿Cuántos capacitores hay a P? Cuéntelos. Cuéntelos. ¿Qué numerito es? A P. A P. A P. A P. ¿Cuántos capacitores hay? ¿Qué número tiene? Cinco y cinco. Hay dos. Cinco y cinco. Mira lo que vas a colocar, papá. A P. Uno que vale cinco y otro también que vale cinco. Cinco microfaradios. Y acá también cinco microfaradios. Ahora busquemos el P. B. P. B. P. B. P. B. P. P. ¿Cuáles son? Once y cuatro. Once y cuatro profesor. Muy bien. Cuatro y once. ¿Falta uno más? ¿Qué me dices tú? ¿Falta un condensador más? Sí. Falta el A B. El A B desde A hasta B. De A a B. ¿Qué número está entre A y B? ¿Qué número falta? Doge. Hay que poner el A B que vale dosa. De A hasta B. ¿Cuánto vale de A hasta B? Doge. Doge y doge. Se acabó. Te tengo que preguntarle. Ángeli, ¿qué tipo de conexión es esto de acá? Por favorcito. ¿Qué tipo de conexión es esto de acá? Por favorcito, Ángeli. Coméntalo. ¿Cómo se llama esto? Se llama paralelo. Cuando están en paralelo se suma de frente. ¿Cuánto es la suma? La suma. La suma. La suma. Hay que poner por acá. La suma de estos dos me sale diez. La suma de estos dos me sale quince. Pero falta un eto arriba que vale cuánto. Doge. Acá está B y acá está dos. Te tengo que preguntar. ¿Qué tipo de conexión es este diez con este quince? Serio. Tengo un diez, tengo un quince. Acá hay un diez y acá hay un quince. ¿Qué se hace? Productos sobre la suma, ¿verdad? ¿Cuántos salen productos sobre la suma? Diez por quince la suma veinticinco. ¿Cuánto sale la división? Samba, profesor. Muy bien. O sea, de esos dos sale seis. De estos dos sale seis. Si de estos dos sale seis, seis y dos, seis y dos, seis y dos. ¿Qué tipo de conexión es? Y me dice, por favor, ¿cuánto vale la capacidad equivalente de acá, por favor? Ocho, ¿verdad? Porque acá sale seis, seis y dos, dos y ocho. Cuando están en paralelo, lo que se hace es sumar. Quiero que tú me ayudes en este siguiente problema. Ojo, ejemplo, hay la capacidad equivalente equivalente menos pra menos. Ojo, la capacidad Yo te voy a preguntar, Acacito ¿Cuántos condensadores tenemos ahí en la figura? Por favor, ayúdame ¿Hay o no hay alambres libres? ¿Cuántos alambres libres tenemos? Hay tres condensadores Uno, dos, tres ¿Cuántos alambres libres tenemos? Un alambre libre Otro alambre libre Vas a hacer esto Si acá le llamo A ¿Sabes qué puntito es esto? También se llama Arriba A A Y abajito A ¿Así sería? Comenten por favor Comenten A A A A Y A Terminó Ahora me voy con la B Ahora me voy con la B Si a él le hemos llamado B Este puntito también se llama B, ¿verdad? Comenten Abajo B Acá también se llama B Y acá Cajito También se llama B Dime ¿Cuál es el terminal de A? A B A B A B ¿Cuántos A B tenemos? Acá le pongo el A Y acá le pongo el B A B vale 4, ¿no? Comenta A B también vale 2 A B vale 3 ¿Qué tipo de conexión es esto? Por favor, ¿me pueden decir? Los 3 están montadas Cuando tú veas conexión en paralelo De frente lo vas a sumar ¿Cuánto vale la capacidad equivalente entonces? Al toque-toque Sería 2 4 3 ¿Cuánto sale, por favor? Coméntalo 9 Quiero que tú me ayudes a continuación El problema número 5 Y de ahí resolveremos la número 6 ¿Qué dice la 5? 5 y 6 5 y 6 5 Y por acá la número 6 Primero la 5, ¿eh? Mi Ya es Uy, ahí Y ahí lo tenemos la 5 Qué bacán Qué lindo ¿Qué dice el problema número 5? Vamos a averiguar en la número 5, ¿eh? Mis hallazitos le ponemos En la esquina Puede decir todo De acá Sí, ya está listo En la esquina No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Así está, ¿verdad? ¿Y cuánto vale cada uno? C1 vale 4,1 3,2 Esto vale C1 C2 C3 Así está, ¿no? C1, C2, C3 Te voy a preguntar Dime, ¿ves algún alambre libre? ¿Qué dices tú? Chippy, muy bien Si él se llama B ¿Qué puntito es esto? No hay nada ¿Cómo se llama? Cuando no hay nada, lo mismo apuntos B Arribita ¿Qué puntito es esto? A bajito B Nada más, ¿no? No hay más Ya no se puede hacer más Ya no se puede hacer más Ahora Hay un alambre arriba también Mírales ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? A A A Mire, por favor A ¿Se entendió? A ver, comente Ya no hay alambres libres ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer esto Vas a colocar el A Y vas a colocar el B Dime, ¿acá tienes una B o no? ¿Qué nombre tiene esta B? Habla C1 ¿Aquí hay una B o no? ¿Qué nombre tiene la B? C2 Acá tengo A B A B A B ¿Qué nombre tiene? C3 Entonces tengo A B C1 A propósito ¿Cuánto vale C1? Dilo, ponemos Profesor de una B ya 4,2 C2 C2 también A B Pero ¿Cuánto vale C2? 3,2 C3 C3 también tiene A B, ¿verdad? Pero C3 vale 2,7 ¿Cuánto vale la capacidad equivalente? C1 C2 C3 ¿Me pueden decir cuánto sale la capacidad equivalente, por favor? Hay que sumarlo 2 más 2, 4 4 más 7, 11 ¿Quién más honesto? 3 Más 4, 7 Más 2, 9 Más 1 Habla, por favor Bien ¿Qué clave marcarías? Profesor, es 4,1 No, 4,2 Ah, no es 4,1 4,1 Profesor Más rápido todavía, ¿no? Más rápido Mejor Me conviene De nuevo 3 más 1 2 más 1, 3 Más 7, 10 Lleva 1 1 Más 3, 4 Más 4 Más 2, 10 Ah, mira De frente sale 10, ¿no? Comenten, por favor Comenten, comenten Angele, Hilarie, Hilarie, Carlos ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Bacanazo Sigamos Problema 6 Mitch Para el otro lado ¿Qué dice la número 6? 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 1, 2, 3, hasta acá no me era, ¿no? Hasta ahí no me era. Espérate, ¿qué más hay? Alambre por encima. Termina acá, alambre, hasta casito. Ya está. Así está, ¿verdad? Comenten, jóvenes. Chippy, muy bien. Dime, ¿cuántos alambres libres tenemos en esa figura, por favor? Tenemos, acá está 1, 2, 3. Espérate, yo te pregunto, acá está el A, acá está el A, acá también, y acá también, ¿verdad? Comenten, por favor. ¿Se entendió, A, A, A y A. Ahora nos vamos con la B, nos vamos con la B. Te pregunto, este es B, A, acá también vale B. Baja, B, 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 comenten, comenten, por favor. B, B, B. A, A, arriba, también vale B, ¿no? ¿Así quedaría o no? Comenten, jóvenes. Comenten, comenten. Ahora sí, hay que colocar los puntos, A y B. Pregunto, A, B, ¿qué nombre tiene este A, B? 1, A, B, 2, A, B, A, B, 3, B, 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 ¿cómo se hace, profesor? Cuando usted tiene un capacitor con los mismos terminales, B, B, A, A. Oye, yo estoy viendo ahí uno que tiene B, 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 B. Fíjense el que tiene B, B. Mira B, B y B. Entonces, ¿qué ocurre con ella? No funciona. Hay que ponerlo, ¿ya? Cuando un capacitor, cuando un capacitor, ¿qué ocurre con el capacitor, profesor? Tiene los mismos puntos terminales, No queda, no funciona, no funciona. Entonces, el que no va a funcionar, porque tiene los mismos terminales, es el 4. O sea, él se retira, no funciona. ¿Con cuánto me quedo? 1, 2, 3. Te comento. A, B, vale un hito. ¿Hay otro A, B? Sí, profesor, acá hay A, B. Vale, 2. ¿Hay otro A, B? A, B. ¿Vale cuánto? Triqui. ¿Cuánto sale la capacidad equivalente entre A y B? Paralelo la suma, y la suma vale cuánto, ¿ah? Comenten todos, por favorcito. Habla. Voy a ahorrar la pizarra, ¿ya? Le sacamos ese adicito, la pregunta. Paramos. 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 ¿Qué dice, por favor? Distribución de carga. Lo primero que estamos viendo ahí, es una distribución de carga, pero en serie. ¿Qué ocurre cuando los condensadores? Mire, estito, por favor, a ver, todos toititos acá, bien sencillo y divertido. Mira, a ver, vamos a colocar, espérate a que te recuerdes, ¿ah? Oye, escúchame, me están escuchando, ¿verdad? Cuántos capacitores, ¿cuántos capacitores, este es una batería, este es una batería, espérate, y los capacitores, acá vienen los capacitores, honesto, Dodge, 3, ya está. Ahora, ¿ah, listo? Una batería, condensador, 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 condensador. Espérate, hay que colocarle su nombre a cada condensadora. Les presento, condensador 1, condensador 2, condensador Kean, y por acá, él va a proporcionar carga. Acá tengo la carga Q. Acá tengo la carga Q. Y acá también, profesor, ¿y esas flechas? Estas flechas son representativos nada más, ¿eh? Él se carga, se carga, se carga. Escúchame bien. Mira lo que se va a cumplir acá. Primero, la carga es la misma en cada capacitor. La carga es la misma en cada capacitor. ¿Me entendió, no? Y mira lo que se va a cumplir. ¿Tú te acuerdas que la carga era CB? César Vallejo, para recordarlo. Y si yo quiero, por ejemplo, el voltaje, así, ¿no? Entonces, mira lo que se cumple. Se va a cumplir que el voltaje de la batería va a ser igual a la suma de los Q sobre C. O sea, el voltaje de la batería es igual a Q sobre C1, Q sobre C2, y Q sobre cuánto? C3. ¿Me entendieron ahí? Comenten, por favor. C1, C1, C2, y qué más, ¿ah? C3. C1, C2, y C3. Todos, todos comenten. Chévere. A ver, vamos a ver una prueba, ¿ya? Vamos a ver una prueba, si usted me ha entendido. ¿Te parece? A ver, vamos a resolver por acá la número 8. ¿Qué tenemos en la 8? Como ejemplo, ¿ah? Acá viene nuestro ejemplo. Primero a casito lo voy a colocar. 8, ¿ya? Vamos a ver lo que nos dice la 8. Primero lo voy a dibujar. Acá tengo. Esto vale 80. Acá tengo un capacitor. Y acá tengo otro capacitor. Acá así está. ¿Cuáles son? 3. Micro faradio. Faradio tiene que decir. Ah, no, culo. 6 micro faradio, ¿ya? Esa corrección, por favor. Muy bien. Así está, ¿no? Te tengo que preguntar acá. ¿Qué tipo de conexión es? Ayúdame, ayúdame. Dilo, dilo, por favor. ¿Qué tipo de conexión es? ¿Cómo se le llama a esa conexión? Comenta. Serio, muy bien. Si él tiene una carga Q. ¿Cuánto de carga tiene él? ¿Por qué serie? ¿Qué dice la teoría? La carga es la misma en cada capacitor. En serie, ¿verdad? En serie. Muy bien. En serie la carga es la misma para acá, para acá. Te voy a preguntar, ¿qué se cumple acá? Voltaje de la batería. Igual a la suma de los Q sobre C. ¿Cuánto vale el voltaje de la batería, por favor? Comenten. 80. Igual. Suma de Q sobre C. ¿Q sobre cuánto? Más. ¿Q sobre cuánto? Sobre C. Así es, ¿no? Diga, pues, jóvenes. ¿Qué se hace ahora? Yo no sé qué se hace. A mí me piden calcular la cantidad de carga Q. ¿Qué hacemos? Así está, ¿no? ¿Qué hacemos? Por favor, Beto. Ayuya. Dilo. Comenta. Creo que se hace en ASPA, ¿no? Juan. Juan. ¿Te enseñaron en ASPA? Comenta, por favor. Dilo. A ver, ¿cómo se hace esta suma? El con él, el con él. 80 igual. 6 más 3. 9 Q. Abajo el producto. ¿Así queda? Coméntalo. La mariposa. Oye, yo te pregunto acá. Novena, 1. Novena, 2. ¿Qué hago con el 2? Multiplicada. ¿Cuánto sale Q en total? ¿Cuánto es 2 por 80? Muy bien. Y la respuesta sería 160. Qué lindo. Mira, mira lo que acabamos de ver. Una distribución de carga, pero la llamada queda en serie. En serie. Ahora lo que te voy a enseñar es cómo distribuir la carga, pero en paralelo. Sí, sí, sí. Como lo oyes. En paralelo. ¿Y cómo lo hacemos, profesor? En paralelo. Vamos a ver por acá. En paralelo. Muy bien. ¿Cómo se distribuye la carga en paralelo? Paralelo, tú ya sabes. Te pregunto yo. Mira esto, por favor. ¿Qué tipo de conexión es esto que acabo de colocar? ¿Qué tipo de conexión es esto que acabo de colocar? Caicedos. Él debe tener, por acá viene la carga total. Se reparte y se reparte. Uno. U2. Comente, por favor. Esa carga total se reparte. ¿Se reparte en qué, ah? En Q1 y Q2. ¿Qué se cumple? Se cumple que este Q Va a ser igual a Q1 Más Q2 ¿Por qué, profesor? Porque esto viene y se reparten los dos ¿Qué más se cumple? Mira lo que se va a cumplir Se cumple Q1 Mira lo que se va a cumplir De frente, de frente nomás Q1 sobre C1 Va a ser igual a Q2 sobre C2 ¿Se entiende esa parte? A ver, comenten por favor Q1 sobre C1 Q2 sobre C2 Ejemplo Mira este ejemplo Aye Q ¿Qué es lo que se cumple? ¿Qué se cumple acá, por favor? ¿Alguien le puede decir? Algo se va a cumplir en paralelo Al toque Se cumple Que la división La división ¿Cómo tiene que ser? Q1, C1, Q2, C2 Q1, C1, Q2 Muy bien Mira lo que se cumple Se cumple, profesor ¡Qué cosa! Que Q Sobre 6 Sobre 6 Q En este caso La carga vale 4 ¿Sobre cuánto, profesor? Sobre 2 ¿Se puede hallar cuánto vale Q o no? Acá queda 2 6 por 2 ¿Cuánto es 6 por 2? Ayude, pues jóvenes Por favorcito Ayúdame ¿Cuánto es Q? 6 por 2 12 Pero un momento A mí no me piden el Q Lo que me dicen es ¿Cuánto vale este Q grandazo Que está entrando? Pero Pero Este Q Es igual A la suma O sea 4 más Q Pero este Q vale 2 ¿Cuánto sale? 4 más 12 ¿Cuánto sería? Muy bien Excelente ¿Qué les pareció? Dilo, por favor Batería Ya, batería Me he hecho un rey para la batería Resolver la número 9 ¿Les parece? La 9 9 9 9 9 9 Yo te voy a preguntar En la número 9 ¿Cuántos capacitores tenemos? Esto de acá que tú ves Es una batería Ah, ¿qué te parece? Uy, uy, uy ¿Cuántos capacitores estás observando En el problema número 9? En total hay cuántos Comente, por favor Hay 3 capacitores Pero esto de acá ¿Qué cosa es, profesor? Una batería Y la batería ¿Vale cuánto, ah? Vale 40, ¿verdad? Te voy a enseñar un truco Para resolver más rápido, ¿ya? Esto vale 4 Estito ¿Cuánto vale estito de acá? 8 Y el acá ¿Cuánto vale, ah? Vale 4 Ah, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció? Comente, por favor Muy bien Hasta ahí todo bonito, ¿no? Yo te tengo que preguntar ¿Qué tipo de conexión son estos dos? Coméntalo Paralelo ¿Cuánto salen? 12 O sea, de estos dos sale uno solo No, paralelo ¿Sale cuánto, profesor? Sale 12 Pero este 12 con este 4 ¿Qué tipo de conexión quedan, ah? Serie Serie 4 y 2 El 4 Y este 12 Porque todo esto salió 12 Quedan serie ¿Qué se hace para resolver cuando están en serie? Productos sobre la suma ¿Cuánto sale, por favor? ¡Triqui, profesor! Ah, mírame Sería 4 por 12 Sobre la suma 16 Y eso sale triqui Muy bien ¡Qué lindo! O sea, al final Te va a salir así Esta es la batería Que vale 40 Esta es la carga que entrega la batería Y de todo esto me salió cuánto Me salió Triqui Se puede calcular Toda esa carga ¿Qué dicen ustedes Jóvenes, jovencitos De ayer, de hoy Y de siempre ¿Se puede calcular cuánto vale toda esta carga o no? ¿Cómo se calcula la carga? César Vallejo No te olvides Carga igual César Vallejo ¿Cuánto vale la La capacidad acá? Triqui Y el voltaje ¿Cuánto vale la carga total? 120 microcoulombs Pero a usted No le piden Esa carga ¿Qué me piden, profesor? Me piden la carga Del capacitor de 8 Entonces, ¿qué hago? Mira lo que vas a hacer Acá viene Acá viene Observa esto, por favor Observa Acá hay 1 Y acá hay 2 Y esta es la carga total Que hemos hallado ¿No? Que vale cuánto 120 microcoulombs Esto se reparte en los dos Pero él vale 8 Y él vale cuánto 4 Justamente Acá viene una nota Que te voy a agregar Una notaza Rápido Y violento Solamente Cuando tengas en paralelo ¿Qué se va a cumplir? Solo En paralelo ¿Qué se cumple, profesor? Mira por acá Para que nunca te olvides Para que siempre lo recuerdes ¿Qué se va a cumplir, profesor? Mira ahí Acá viene la chiquita Cuando tú tienes 2 capacitores en paralelo Chuan, 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 chuan Ponte Que él valga Ac Y él valga Bc ¿Ha visto? Uno vale Ac Y el otro vale Bc Entonces Sus cargas También van a estar En la misma proporción Su carga de él Va a ser Acú Y la carga de él Va a ser Bc La carga Y la capacidad La carga Y la capacidad ¿Cómo son? Son Directamente Proporcionales ¿Me entendió ahí? Por eso que se está cumpliendo Mira Ejemplo Oye, profesor Quiero ejemplo Mira bien Un ejemplo Mira este ejemplo Al toque toque Él vale 12 micro Para Dios Y él vale China ¿Saben cuánto vale la carga de cada uno? Paralelos La carga de él Vale 12 Q Y la carga de él Y la carga de él Vale cuánto 5 Q ¿Cómo son? Propor 12 5 12 5 Las cargas 12 5 12 5 Coméntalo por favor ¿Se entendió ¿Se entendió esa parte? Entonces Acá ¿Cómo serían sus cargas? 120 La carga de él Será 8 Q Y la carga de él Será cuánto 4 ¿Qué se cumple acá? 120 Es igual ¿A cuánto? La suma 8 Q Más 4 Acá sale 12 Se va Y Q ¿Y Q vale cuánto? ¿Cuánto vale Q? 10 Pero a usted No le piden Q Te piden 8 Q Porque te piden la carga de él Entonces ¿Cuánto vale 8 Q? Y 8 Q Sería 80 Comenten por favor Hoy ya te voy a enseñar otro método Otro método Te voy a enseñar ¿Ya? Dilo Una fotacho Le sacamos eso a Miss Que está arriba Miss No, le sacamos para tomar la foto Stop Y ahora Stop Acá te voy a enseñar Miss Otra forma de resolver ese problema ¿Ya? Ahí está la 9 Acá tenemos la 10 Acá cito la 11 Y acá cito la 12 ¿Te parece? 9 10 11 Y 12 Vamos a resolver Todos estos problemas Rapidito Nomás ¿Ya? Pisa blanca Miss Mira la 10 está similar también ¿Ya no? 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 Gracias. ¿No? Jóvenes, te voy a enseñar otro método para poder resolver los problemas, ¿ya? Para que sea más rápido, más entendible, mucho más fácil de poder resolverlos. Te voy a explicar. Si acá vale 12, si acá vale 12 y acá vale 5, las cargas también están proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Acá vale 12, acá vale 5, las cargas son proporcionales. Muy bien. Ese problema lo estamos volviendo a repetir. Mira, acá tengo 8 y acá tengo 4. 2, 8, 4. 8, 4. 8, 4. Paralelos. Proporcionales, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la carga de él sería 8Q y la carga de él sería cuánto, 4Q. Coméntalo, por favor. Coméntalo. ¿Se entendió, sí? Dilo. Oye, acá cito también, mira. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué significa? Si acá le llamo Q, ¿acá cuánto tiene que ser? A ver, por favor, ayúdame a 2Q, ¿verdad? Coméntalo. Coméntalo. Yo te pregunto, qué bonito, profesor. ¿Estos dos cómo están? ¿Qué tipo de conexión es? ¿Qué se hace? Productos sobre la suma. ¿Cuánto es? Productos sobre la suma. 3 por 2, 18. Sobre la suma 9 sale 2. Entonces, acá me ha salido 2. Espérate. Pero este 2, con este 2, ¿cómo están? Coméntalo, Dodge y Dodge, paralelo. ¿Te acuerdas de eso? 12, 5. 12, 5. Ah, las cargas también son proporcionales. ¿Qué vas a hacer tú? Si acá le llamas 2Q, ¿cuánto es la carga por acá, por favor, cito? 2Q. ¿Se entendió? Dilo, por favor. 2Q, 2Q. Acá viene lo otro bonito. Si por acá viene 8, por acá viene 4, ¿cuánto sale por acá? Esto está viniendo, viniendo, los 2 vienen, sale. ¿Quién me dice cuánto sale? Sale 12Q. Sale 12Q. Acallito. Q, 2Q, viene el suen, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 3Q, muy bien. Acá viene 2Q, 2Q, ¿cuánto sale? ¿Se entendió? Profesor, y acá, ¿por qué no hacemos lo mismo? No, 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 no. En el problema número 12, te piden la energía del sistema. Energía del sistema. Yo te voy a preguntar acá. Si a ti te piden energía del sistema, hay que reducir, ¿qué tipo de conexión es esto? Sí o no, se llama serie. ¿Qué se hace cuando tengo 2 en serie? Productos sobre la suma. ¿Cuánto es? Coméntalo. Serie. Sería 20 por 4 sobre la suma. ¿24 es? A ver, ¿quién dice usted? Ah, 25. Gracias. Ya ves, yo me había equivocado acá. Muchas gracias. Su compañero me ha corregido. Profesor, es 25. Muy bien, ahora sí. Les pregunto. Me mandó por privado. Bueno, para todos hay que mandarlo, pues, hijo. 25. 25. Serie. Productos sobre la suma. ¿Cuánto es la suma? 25. ¿Cuánto sale esto, por favor? 4. Muy bien. Sale 4. ¿4 sale? A ver. 20 por 5. 100. 25. Sale 4. Shippy, yo te pregunto. S4 con S7. ¿Qué tipo de conexión es? Ayuya. S4 con S3. ¿Sería paralelo o no es paralelo? Habla paralelo. Si está en paralelo, ¿qué se hace? 3 más 4. ¿Cuánto es 3 más 4? Por favor, Ceto. Dilo. Acá vale 2. 3 más 4, 7. El vale 2. Y el vale 9, ¿verdad? Comenta, comenta, por favor. Ahora, ¿qué es lo que tengo ahí? Cito. Tengo en serie. ¿Y qué se hace cuando tenemos en serie? Serie, por favor. ¿Qué se hace? Ayuya. Comenta. Producto sobre suma. Serie. 2 por 7 sobre la suma, que es 9. ¿Cuánto sale esto? 14 sobre 9, ¿verdad? A mí me piden la energía del sistema. ¿Tú sabías que la energía es un medio de César Vallejo elevado al? ¿Se acuerdan de esta formulita o no? Comenta, comenta, por favor. Porque me piden la energía del sistema. La energía almacenada del sistema. A ver, ¿cuánto vale C? El C equivalente. ¿Cuánto nos salió el C equivalente? Hay que ponerlo, profesor. Un medio del C. ¿Qué vale cuánto? 14 sobre 9. Y el voltaje. Uy, vale 9. Pero elevado al? Dime, ¿un 9 con un 9 se va o no? La mitad de 14. 7. 7 por 9. 63. Ah, ¿qué te pareció? Profesor, el micro. Muy bien, micro. Comente, comente, por favor. Comente. Dilo. Chipi. Muy bien. Ahora, vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. ¿Qué se va a cumplir, profesor? Hace rato estoy esperando con esto y con esto y con esto. Mira lo que se cumple. Mira lo que vas a hacer. Vas a sombrear acá. Dime, en este contorno sombreado. Le voy a escribir. Contorno. Sombreado. ¿Cuántos hay en la parte sombreada? ¿Me puedes ayudar? ¿Cuántos capacitores hay? Uno. Dodge. Uno. Dodge. ¿Hay? ¿Cuántos? Dos. Capacitores. Eso es lo que te tienes que dar cuenta, ¿ya? A ver, a ver, a ver. De nuevo sombreo acá. ¿Cuántos capacitores hay en esta parte sombreada? Contorno sombreado. Ayuya. Dilo. Dodge. Y en esta parte sombreada, ¿cuántos capacitores hay? Comenta. Contorno sombreado. ¿Cuántos hay? Dilo, pues, jóvenes. Antes que termine. Ay, Dodge. ¿Qué se va a cumplir cuando colocamos un contorno sombreado? Algo se va a cumplir muy, muy bonito. Mira lo que se cumple. Se cumple que el voltaje es igual a la suma de los Q sobre C. Voltaje es igual a la suma de los Q sobre C. Voltaje igual suma de Q sobre C. ¿Me entendió? Te tengo que preguntar acá. ¿Cuánto vale el voltaje de la batería? 40, profesor. Oye, acá me dijiste que habían dos nada más. Q sobre C. ¿Cuánto vale su carga de él? 12 Q. ¿Sobre cuánto? Sobre 4. El otro, profesor. Oye, Q. ¿Sobre cuánto? Oye. Cada carga con su propia capacidad. Cada carga. A ver, a ver. De nuevo acá. A ver, de nuevo. 10. ¿Es igual a quién? Esta carga. ¿Cuánto vale su capacidad? Tricky. Más. Esta carga. ¿Cuánto vale su capacidad? Touch. ¿Se entendió? Solamente la parte sombreada. Comenta, por favor. A ver, de nuevo acá. De nuevo acá. ¿Cuánto vale el voltaje? Habla, habla. El voltaje, ¿cuánto vale? 20. Igual. Q sobre C. 2Q. Con L. O sea, acá hay dos capacitores. Empiezo con L. Y termino con L. Ella. 2Q. Sobre 2. Más. Ahora ella. 4Q. Sobre 4. Te voy a preguntar acá. Acá se va, ¿no? Acá se va. Me queda 3. 3Q más Q. ¿Cuánto es 3Q más Q, ah? 3Q más Q. Sí o no 4Q. ¿Cuánto vale Q, por favor? Habla. 4 pasa a dividir. Q vale 10. Muy bien. Acá sí todo lo mismo, mira. Se va. Chuan. Chuan. ¿Y qué me queda? Q más Q. Q más Q. ¿Cuánto es? Esa 2Q. 2Q igual a 10. ¿Q vale cuánto? China, ¿verdad? Acá sí todo igualito, mira. Se va. Chuan. Chuan. Me queda Q más Q. 2Q. 2Q igual a 20. ¿Q vale cuánto? El 2 pasa a dividir. Y Q vale 10. Ahora vamos a ver qué nos piden. ¿Te parece? Acá me piden en el problema 9. En el problema 9 te piden calcular la carga de ella. ¿Cuánto vale la carga de este capacitor? O sea, me piden la carga de ella. O sea, me piden cuánto. 8Q. Carga de quién te piden, ¿ah? Piden. Carga. ¿De quién, ah? De 8 microfaradios. O sea, del 8. O sea, me piden 8Q. Pero Q vale 10. Y 8 por 10 sería cuánto. 80. ¿Te acuerdas tú que resolvimos un problema y te salió así? Mira, menos operativo. Comenta, por favor. A ver, vamos a ver acá en este problema, en la número 10. ¿Qué nos piden en la 10? En la 10 te piden la carga de ella. Te piden la carga del 2. Acá le pongo. La carga. ¿De quién? Del capacitor. ¿Qué capacitor es? Dodge. Es. ¿Cuánto es la carga de ella? 2Q. 2Q. Pero Q vale 5. O sea, sería 2 por 5. ¿Y cuánto es 2 por 5? 10. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué te piden en este problema? Te piden la carga del 6. Y la carga que pasa por el 6 vale cuánto? 2Q. Entonces piden acá. Te piden 2Q. Pero Q vale 10. ¿Y cuánto es 2 por 10? 20. ¿Se entendió? Comenten todos. Todos, todititos, por favor. Muy bien. Ahí nos quedamos. Ya. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos.